Los amigos del barrio pueden desaparecer Los cantores del barrio pueden desaparecer Los que están en los diarios pueden desaparecer La persona que amas puede desaparecer Los que están en el aire pueden desaparecer en el aire Los que están en la calle pueden desaparecer en la calle Los amigos del barrio pueden desaparecer Pero los diarios van a desaparecer Estoy tranquilo mi amor, hoy es sábado a la noche Si un amigo está en cala, oh mi amor, desaparece el mundo Si los pesados de amor llevan todo ese montón de mi madre en la mano, oh mi amor Yo quiero estar de mi amor Cuando el mundo tira para abajo Es mejor no estar atado a nada Imaginen a los dinosaurios en la cama Cuando el mundo tira para abajo Cuando el mundo tira para abajo Es mejor no estar atado a nada Imaginen a los dinosaurios en la cama Estamos escuchando un clásico de Charlie García Los dinosaurios Con una letra que eriza la piel Cada vez que la escuchamos Hoy, 27 de junio Se conmemoran 50 años del golpe de estado en Uruguay El día en que se disolvieron las cámaras Aunque el golpe de estado fue el 9 de febrero de 1973 Un día como el de hoy, exactamente hoy, 27 de junio de 1973 Se disolvieron las cámaras Y el golpe de estado en Uruguay Lamentablemente fue realidad Los cantadores de radio pueden desaparecer Muchos políticos no lo esperaban O no podían imaginarse Que en nuestro país se iban a disolver las cámaras A pesar del clima enrerecido, políticamente hablando Socialmente hablando En nuestro país 50 años atrás Los amigos del guano Se disolvieron las cámaras Y comenzó el golpe de estado Nuestro partido Nuestro partido nacional Se considerará en guerra Contra el señor Juan María Bordaverri En el fijo de su pueblo Los señores senadores Me permitirán Que yo, a pesar de que la hora exige Emprender la restauración republicana Como una gran empresa nacional Me permitirán que yo haga una invocación Que me resulta ineludible Que me resulta ineludible A la emoción más intensa Que dentro de nuestra alma Salud Me perdonarán que yo Antes de retirarme de sala Arroje al rostro De los autores De esta, de este atentado El nombre de su más radical E irreconciliable enemigo Que será No tengan la más mínima duda El vengador de la Unión La voz La voz De Wilson Ferreira El Lunate Por el partido nacional La noche En que se disolvieron las cámaras Hay aquí el valor del fin Y las hojas del viento de la historia La de Parana Y yo dije Hasta el mayor de los pueblos Ellos se sentirán vencedores Y muchos sentidos sinceramente Se acercarán Para recuperar la situación 90 años Pero se acercan también En el ánimo de la historia Sobre su nombre es el nombre de sus hijos Como una mancha de interés Por la intensa traición Que están cometiendo contra el Uruguayo Y de esto no sabrá absolutamente nadie Contra esto Nadie puede entenderse Así como hace un rato Con el rito De su partido Contestaban los hombres De sectores políticos diferentes Y yo lanzo al país Con un rito que es de paz Pero también es de verdad El rito inmortal La voz La voz La voz de Amílcar va con sellos La noche en que se disolvieron las cámaras Se ha traído a colación el tema de la democracia Hemos hablado de las carencias de esta democracia Después de esta jornada En la calle En la dura lucha En las confrontaciones En la sangre que seguramente Verterán los que han llevado al país A esta encrucijada Más allá de todo esto Surgirá un pueblo Un pueblo que como aquí se ha dicho No ha nacido para ser esclavo Y en el centro de ese pueblo Que nadie tenga un asomo de duda Estarán las fuerzas que componen En el núcleo político que nosotros representamos Y dentro de él estará Lo digo con orgullo La bandera desplegada en su forma más alta y gallarda La clase trabajadora del Uruguay Que nunca ha fallado Ni le fallarán las causas populares La voz de Enrique Rodríguez La noche en que disolvieron las cámaras Un día como el de hoy Es un buen día para decir Nunca más terrorismo Del que sea Porque el terrorismo Está contra todas las personas de bien Contra todas las personas que quieren Vivir en paz Nunca más terrorismo contra el Estado Nunca más terrorismo de Estado Porque el terrorismo te quita la libertad Que es el bien más preciado del ser humano Nunca más terrorismo de Estado El peor El peor El que sufrimos todos El que nos llenó de oscuridad El Uruguay Nunca más terrorismo contra el Estado El peor Porque también nos llenó de oscuridad No hay uno No hay uno O dos clases de terrorismo Hay terrorismo Nunca más terrorismo De ningún lado Cuando el mundo... Cuando el mundo... Pero sobre todo... El del Estado Que es el que nos quita la libertad Y la vida Y la manera de pensar Un día como el de hoy A 50 años del golpe de Estado Nunca más terrorismo Bajo del avión Sin saber que día soy Entre sueños y rezojos Escucho esa canción Una vez más Voces partidas que emitían Extrañas melodías Emociones compartidas Entre gritos, banderas Chantos en las afueras Ojos que anhelan Reencontrarse como sean Estas tierras Regan otras suelos Y abren soles Libertades y crisoles Las calles nunca callan Menos cuando otras Estallan de alegrías Esperas a tiempos nuevos Libertad Aunque tarda pa' llegar Beso con un ser drán Hasta así ver Uruguay Todo nuevo es lo que hay Avanzar sin chizar El derrumbe del proceso La caída El suceso vuelven desde el cierro Y con sus vidas En pasajes de viejo continente Los hijos de algún lado Con los sueños bien presentes Ilusiones que se aferran Al reencuentro de su gente Nunca más Nunca más Dinosarios de uniformes sin garrotes Nunca más Balas en sus tanques contrabloque Nunca más Anormales obturando con sus fueros Nunca más Ciudades bajo mandos de los midos Nunca más Dinosarios de uniformes sin garrotes Nunca más Balas en sus tanques contrabloque Nunca más Anormales obturando con sus fueros Nunca más Ciudades bajo mandos de los miedos Nunca más Ya me trae eternos chance Cuando todos los secretos No pueden esconderse al paso 43 minutos van de las 3 de la tarde Queríamos dejar un lindo mensaje Un gran mensaje Un mensaje serio Un mensaje serio Un mensaje que Que realmente Tiene que estar Todos los días No solamente el 27 de junio Porque el terrorismo Mata Y no pregunta a quien El terrorismo mata Y no pregunta a quien Del lado que venga Venga de donde venga Los hijos de algún lado Con los sueños bien presentes Ilusiones que se aferran al reencuentro de su gente Bienvenidos a malos pensamientos Nunca más Dinosarios de uniformes sin garrotes Nunca más Palas en sus tanques contrabloques Nunca más Anormales torturando con sus fueros Nunca más Ciudades bajo mandos de los miedos